hola muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal hoy estamos en el caballero samurai el caballero que nunca salió sin más empecemos pues como saben tengo la mayoría de artes conceptuales de transformers 5 el último caballero y pues dentro de estos mismos tengo uno de un caballero que nunca salió en transformers 5 el último caballero y es este arte conceptual observenlo y gócenlo y como pudieron ver es como un drift de séptico y mucho más viejo y descuidado y la verdad su look me gusta bastante lo hace ver muy creepy en lo personal y la verdad no veo razón de por qué no fue agregado en la película y pues también hay otros artes conceptuales de otros caballeros más estos son unos caballeros más flacos y más puntiagudos que parecen más humanos que cybertronianos observen los como vieron se ven muy humanos además de esos pies que parecen de bufón xdddddd pero bueno siguiendo con el tema son unos buenos modelos que como dije perfectamente pudieron haber sido agregados en la película pero no entiendo por qué no lo fueron además me imagino que el caballero samurai fuera un tipo traicionero y oscuro o sea con una personalidad muy oscura y que traicionará a los caballeros y se aliará con megatron y quintesa para eliminar a unicron no lo sé hubiera sido épico pero no fue así a continuación les dejaré dos fotos que hice imaginando que ellos estuvieran en la película y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.